Este es para terminar de armar la catedral o la basílica. La basílica, es colocar el pecho. Como atrás quedo muy aviante, muy feo. Y así es con cada botella, ¿verdad? Ese proceso. No hay mucho. En este día salí una exhibición de la Casa de Cultura, lo que me preocupa es criticar.